Al inicio de la administración se encontró que la CFE requería acciones urgentes para robustecer y modernizar toda su infraestructura eléctrica. De lo contrario, al término de la administración, tendría una participación de apenas el 16% de la generación del país y así progresivamente hasta llegar a su desaparición. El presidente de la República ordenó el rescate de la Comisión Federal de Electricidad para así recobrar su vocación de servicio, el cual se logra a través de una inversión histórica en las principales áreas sustantivas como la generación, transmisión y distribución, ello con el firme objetivo de garantizar el suministro eléctrico de manera continua, confiable y asequible para todo el pueblo de México. En materia de generación de energía eléctrica, la CFE emprendió un ambicioso plan que incluye el desarrollo de 35 proyectos que representan un total de 13.920 megawatts de capacidad instalada y una inversión sin precedentes de 9.171 millones de dólares. La mayoría de estos proyectos estarán terminados y listos para generar electricidad en el presente sexenio. Con esta adición de capacidad al sistema eléctrico, la participación del Estado en la generación de energía eléctrica en México alcanzará el 56% en 2024. En el caso de la transmisión, la CFE en un ejercicio de planeación estratégica elaboró un portafolio de 60 proyectos para fortalecer el sistema eléctrico nacional, por lo que con una inversión de 4.600 millones de dólares se construyen subestaciones, líneas de transmisión e instalación de equipos de última tecnología para regular la tensión, a fin de cumplir con la demanda, preservar y mejorar la confiabilidad de la red nacional de transmisión. Asimismo, en el caso de la distribución de energía, se desarrollan 41 proyectos correspondientes a subestaciones, transformadores, alimentadores y líneas de distribución, con una inversión de alrededor de 278 millones de dólares. De esta manera, la CFE garantiza el correcto funcionamiento de su infraestructura eléctrica en todo el proceso, desde la generación hasta el transporte de electricidad para llegar a los hogares y negocios de millones de mexicanos. Avance en los proyectos de generación Energías limpias, proyectos fotovoltaicos e hidroeléctricos Se consideran 22 proyectos de energía limpia conformados por la construcción de la central fotovoltaica Puerto Peñasco, en Sonora, que será la más grande de América y la central solar Ñachico-Comen-Yucatán, que dotará de energía a los autobuses eléctricos cero emisiones. Además de la modernización y sustitución de los principales componentes de 16 centrales hidroeléctricas para aprovechar la infraestructura existente y alargar su vida útil por 50 años más. Y el equipamiento de cuatro presas para convertirse en nuevas centrales eléctricas. Estos proyectos de energía limpia cuentan con una inversión histórica de 3.191 millones de dólares y representan 6.925 megawatts de capacidad, de los cuales se adicionan 1.573 megawatts al Sistema Eléctrico Nacional. Los avances son los siguientes. Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, avance físico 91%. Central Ñachico-Com, avance físico 99%. El Fuerte, finalizada y en operación. Sanalona, finalizada y en operación. Umaya, finalizada y en operación. Novillo, finalizada y en operación. Infiernillo, avance físico 68%. La Villita, avance físico 91%. El Caracol, avance físico 82%. Simapán, avance físico 95%. Mazatepec, avance físico 85%. Portesuelos 1, avance físico 96%. Portesuelos 2, avance físico 96%. Minas, avance físico 69%. El Encanto, avance físico 77%. Malpaso, avance físico 49%. Angostura, avance físico 57%. Peñitas, avance físico 90%. Peñitas, avance físico 90%. Chicoacén 2, avance físico 51%. Santa María, avance físico 32%. Amata, avance físico 12%. Picachos, avance físico 52%. Los principales componentes de la mayoría de estas centrales como generadores eléctricos, turbinas y transformadores ya están en sitio. En el caso de las centrales como Chicoacén 2, Santa María, Amata y Picachos, la llegada de sus equipos principales está garantizada contractualmente en los próximos meses. Centrales de generación de última tecnología a gas. Este portafolio está integrado por 13 centrales eléctricas, 10 centrales de ciclo combinado en desarrollo, 2 centrales de combustión interna finalizadas y una planta aeroderivada también finalizada. Estas centrales de última tecnología tienen la finalidad de atender la demanda eléctrica en zonas estratégicas en el centro del país, así como robustecer las penínsulas de Yucatán y Baja California. Generarán de manera continua y confiable, brindando estabilidad al sistema eléctrico en zonas de alta intermitencia. Representan una capacidad de 6.995 megawatts y cuentan con una inversión de 5.980 millones de dólares. Los avances son los siguientes. Central ciclo combinado Riviera Maya Valladolid, avance físico 84%. Central ciclo combinado San Luis Río Colorado, avance físico 80%. Central ciclo combinado González Ortega, avance físico 79%. Central ciclo combinado Tuxpan, avance físico 76%. Central ciclo combinado Mérida, avance físico 88%. Central ciclo combinado Salamanca, avance físico 98%. Central ciclo combinado El Saus II, avance físico 98%. Central ciclo combinado Lerdo, avance físico 82%. Central ciclo combinado San Luis Potosí, avance físico 98%. Central ciclo combinado Lerdo, avance físico 82%. Central de combustión interna Mejical y Oriente, finalizada y en operación. Central de combustión interna Altar, finalizada y en operación. Central aeroderivada González Ortega, finalizada y en operación. Todas las centrales de ciclo combinado ya cuentan con el suministro en sitio de sus principales componentes como turbinas de gas, generadores y turbinas de vapor, por lo que actualmente están en etapas de montaje y pruebas de puesta en servicio. La CFE continúa trabajando para fortalecer su infraestructura eléctrica, desde su parque de generación hasta sus líneas de transmisión y distribución, con el firme objetivo de recuperar la rectoría del Estado en el sector eléctrico y así garantizar el acceso a la electricidad, con tarifas justas a todo el pueblo de México.